Podríamos decir que definitivamente el Noe 3 ha llegado ya a su fin, o sea, ayer tuvimos el evento de Xbox, hoy tenemos a Ubisoft y a Capcom, pero los eventos más grandes ya han terminado. Así que, ¿qué tal si hacemos una recapitulación de lo que ha sido este Noe 3, estos eventos de verano? Y hablamos un poco de lo que nos ha parecido con todo respeto, porque a mí, sinceramente, me han sabido a poco en comparación a otros años. Así que, como siempre, gente, os invito a dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para estar el día de toda la industria de los videojuegos, dejarnos en comentarios vuestras opiniones sobre los que vamos a comentar. Y nada, sin más, ¡vamos a comenzar! Bueno, el Noe 3 empezaba con un PlayStation Showcase, un PlayStation Showcase que, a mi parecer, dejaba mucho que desear. Dejaba mucho que desear, sobre todo en juegos de la propia PlayStation, porque, bueno, estuvo Spider-Man, pero poco más. O sea, parecía más un State of Play que un PlayStation Showcase. De hecho, lo que ya remató para mí ese evento fue que casi todos los juegos que había de PlayStation Studios eran juegos de servicio. Que yo no sé vosotros, pero yo estoy hasta la polla de los putos juegos como servicio. Yo quiero comprarme un juego y poder jugar al juego sin necesidad de volver a pagar por ello. O sea, es algo que os juro que me enfada mucho que la industria esté yendo por allí. Que cada vez se le esté dando más notoriedad porque a mí no me gusta ese modelo de negocio, ¿no? Que están aplicando muchas empresas y que parece que PlayStation está encaprichada y que quiere un puto juego como servicio que funcione, que le genere unos ingresos estables. Y, por lo que mostraron, no tiene pinta que eso vaya a ocurrir, la verdad. O sea, al menos por ahora, porque no sé vosotros, pero yo casi todos los juegos que pide de servicio de PlayStation me parecieron shooters genéricos que, bueno, no distaban mucho de lo que es Destiny, básicamente. Entonces, me dejó bastante que desear el PlayStation Showcase, la verdad. Me dejó bastante que desear, pero, bueno, hubo títulos tier-party interesantes, ¿no? Que, bueno, hubo Landwake, hubo ese juego que, bueno, parece ser que está siendo Square Enix, que es un Splatoon que, según ha estado comentando gente que lo ha podido probar, no está tan mal. Yo flipo, o sea, no es broma, yo flipo, yo pensaba que este juego lo iban a reventar, nada más la gente lo tocara, pero parece que hay gente que le está gustando. Yo no digo nada, eso es lo que se está comentando. Y ha habido juegos, pues, bastante interesantes, ¿no? Durante ese evento, Dragon Dogma, por ejemplo, entre muchos otros, y obviamente el gameplay de Spider-Man, que no está de más, ¿no? Es decir, que está bien, pero que a lo mejor para ser un PlayStation Showcase esperabas un poco más. Después la Summer Game Fest, la Summer Game Fest tuvo lugar, y creo que fue, dentro de lo que cabe, y Dios mío, Dios mío, agárrame, ¿no? Por lo que voy a decir, fue para mí el mejor evento, ya lo sé, o sea, ya lo sé, el mejor evento que hemos tenido en el Note 3, pero bueno, eso lo comentaremos al final, ¿no? Porque hubo algo, hubo una sorpresa al cierre, y creo que esto es algo lo cual ni PlayStation ni Xbox han tenido, y es algo que yo eché en falta aún, toma, este, yo qué sé, va a volver esta franquicia, Banjo, por ejemplo, va a volver un Perfect Dark, algo de Perfect Dark, Dender Scrolls 6, o yo qué sé, ¿sabes? O Jack and Daxter, o Sly Cooper, yo qué sé, algo de ese espalo, ¿sabes? Algo que digas tú, hostia, que te pongas muy, muy, muy nervioso, ¿sabes? Pues, y creo que la Summer Game Fest ha cumplido un poco, ¿no? Porque, primero de nada, no tiene esa dependencia a tener estudios propios, ¿no? No es como Xbox, que claramente tenía que presentar cosas de Xbox Game Studios, o como Play, que claramente tenía que anunciar cosas de PlayStation Studio, aunque PlayStation no lo cumpliera, ¿no? Pero Summer Game Fest jugaba con esa baraja, ¿no? De extra, ¿no? Que no es una desarrolladora de videojuegos. Y, bueno, ha estado bastante bien la Summer Game Fest, sobre todo el cierre con Final Fantasy VII Rebirth, que la verdad tengo unas ganas de jugarme lo que flipas, o sea, las cosas como son, porque me jugó el remake del VII y me encantó, me pareció un juegazo. Tengo que pasarme un DLC de Yuumi, pero igualmente, o sea, tengo muchas ganas de ese Final Fantasy VII Remake, a pesar de que no sea fan de los Final Fantasy, no me interese Final Fantasy XVI, el Final Fantasy VII sí me gustó mucho el remake, y el Final Fantasy VII original, obviamente. Y entonces tengo como muchas ganas. Para mí ese fue, dentro de todos los eventos, que todos los eventos de este año para mí han sido mediocres, no malos, mediocres, creo que es esa la palabra en comparación a otros años, creo que ha sido de los mejores, porque ha tenido como esa sorpresa, ¿no? Ese Final Fantasy VII Rebirth para principios del año que viene, ¿no? Y además, bueno, han tenido la fecha de Spider-Man también, la Summer Game Fest, que sinceramente no sea que esté jugando PlayStation, dándole una fecha tan importante al puto Doritos, pudiendo haberlo presentado ellos en lo que viene siendo su PlayStation Showcase, la verdad. Me desconcertó muchísimo, me desconcertó muchísimo, y la verdad me he quedado con cara de, vale, ok. Y para terminar, el Xbox Studios, ¿no? El Xbox Showcase, es el evento que más, creo que peor percepción he tenido yo. Creo que mi juicio está distorsionado, sinceramente, con el Xbox Game Studio, porque a Bowed no me gustó nada, y sabéis que llevaba pidiendo a Bowed un huevo de tiempo, y cuando vi lo, como, como, como estaba planteado a Bowed, dije, ¿qué es esto? Esto no es el teaser que me vendisteis. Que vale que, que vale que, obviamente, ¿no? A nivel gráfico, no se ve igual, obviamente porque lo otro era CGI, pero es que han cambiado hasta el artículo, el artístico. O sea, ha pasado de ser un juego que medianamente iba a tener oscuridad, iba a ser semirrealista a Cartoon. Y yo cuando vi eso dije, ¿qué? O sea, yo esperaba algo estilo, yo qué sé, tío, el Fall of New Vegas de Skyrim. Era lo que yo esperaba por parte de Obsidian, y al contrario, me parece más un AA que un juego AAA, sinceramente. Pero bueno, igualmente, aunque a Bowed haya sido una excepción, no puedo negar que el Xbox Showcase tuvo cosas bastante interesantes, como el nuevo juego de Compulsion Games, el juego del reloj, del clock, ¿no? Que puede ser el pasado y cambiar el tiempo. Me llamó mucho la atención, no os lo voy a negar, pero ya para mí, o sea, ya lo cuento aparte, sinceramente. Esto no, porque el Xbox Showcase es una cosa, y para mí el Starfield Direct ha sido otra. El Starfield Direct ha sido una puta locura. O sea, tengo unas ganas de pillar ese juego y reventármelo, no lo sabéis vosotros. Starfield Direct ha sido una maldita locura. Quiero comprarme la edición coleccionista, a ver si llego a ella, porque por ahora se ha agotado en todos lados. Me gustaría obtenerla. Veremos si hay suerte. Así que si alguno de aquí tenéis la suerte, ¿no? De poder tener alguna facilidad para obtener esa edición coleccionista, yo os pido ayuda, porque sé que va a ser muy complicado, ¿no? Sé que va a ser jodido, ¿no? O si alguno por algún casual ha conseguido hoy, ha conseguido dos, que sepa que se la compro. No es broma, ¿sabes? Es que se la compro. Joder, haciendo aquí marketing. Esto es flipante. Pero bueno, volvamos con el Starfield Direct. El Starfield Direct ha sido un puto despropósito. Para los fans de Skyrim estamos saltando a la pata coja y nos están encantando. O sea, yo como fan de Bethesda, porque bien que no me gusta Fallout, es cierto, no es una franquicia que me encante, pero todos los Dender Scrolls yo me los he flipado. Yo jugando hasta el Dender Scroll Arena, que es un juego que tiene más años que se ejecutaba en un M2. O sea, es un juego muy, muy, muy antiguo. Soy muy fan de Dender Scrolls y el nuevo universo de Starfield me puto flipa. Tengo unas ganas de reventármelo que no os lo podéis imaginar. Pero como que esto lo cuento fuera, ¿no? De lo que es el Xbox Showcase. Porque no era como tal un evento de presentación de videojuegos. Era simplemente pues como un evento enfocado solo a uno, ¿no? Como si te hacen un Zelda Direct o si te hacen un Splatoon Direct o yo que sé, un State of Play que estaba enfocado hacia Final Fantasy. Entonces como tal no lo cuento como evento de presentación de trailers y videojuegos. Entonces, no sé, para mí en general me ha faltado tanto en el evento de... Bueno, en todos los eventos realmente, aunque la Summer Game Fest ha tenido medianamente uno, un emocionarse, tío. Un trailer que es algo que yo creo que marca mucho la diferencia a un evento, ¿no? Un cierre apoteósico a un cierre silencioso, sin mucho, ¿no? No está la sensación que el evento de Xbox, o sea, si lo comparamos con, yo que sé, el evento de 2018 o 2019, como el de antes de la pandemia, ha sido como muy deficiente. Pues es mi sensación, o sea, en comparación a antes de la pandemia, todos los eventos, pues la sensación que tengo, curiosamente menos los de Nintendo, eran como mucho mejores. Tenían como mucho más contenido, o sea, si lo hiciéramos en la comparación con un bocata, ¿no? Por poner un ejemplo, los eventos de ahora serían como un durum normal y los eventos de antes eran como un durum mixto con todas sus salsas, con salsa de yogur, con salsa picante. Un buen durum de verdad, cojones. Entonces, es la sensación que tengo, como que está yendo muy flojito. No sé si es por la inestabilidad de la industria, debido a que hemos tenido el COVID, y a la posterior inestabilidad por parte de la compra de Activision Blizzard, por parte de Xbox, pero tengo esa sensación como que me supo a poco, sinceramente. Como que, en comparación a otros años, ni PlayStation, ni la Summer Game Fest, ni Xbox han estado a la altura. Tócate los huevos que diga que para mí una de las mejores ha sido la Summer Game Fest, porque es como que esta ha sido la que ha cumplido con el patrón de sorpresa final. Boom, Final Fantasy VII, early 2024, ¿no? Esto es como primeras imágenes in-game. Es como, es lo que creo que, al menos para mí, ha marcado la diferencia entre los otros eventos y las Summer Game Fest. Y Dios sabe que el Doridos me cae como el culo. Que no, esto no es por, no, no sé qué, ¿sabes? No va por ahí. Porque sabéis que me cae muy mal y que no me gusta nada que él tenga como una representación tan grande en la industria, porque me parece un tío que es muy marketinero, por decirlo de alguna manera. Es muy buen vendedor y intenta a veces vender y ponerse en la línea de la mentira y la verdad, ¿no? Y creo que, no sé, no me gusta el Doritos, pero ha cumplido su evento. Y como bien comentaba, contaba con el handicap de que no esperábamos nada de Summer Game Studios o Doritos Studio o Geof Studio, ¿no? Que es tal como sería capaz de ponerle el nombre a un estudio. Pero, no sé, Xbox, por su parte, ha podido cumplir con Xbox Game Studios, ya ha mostrado cositas. Flame, hostia, Flame tiene muy buena pinta. A pesar de que hayamos visto cositas sueltas, no, el juego se ve que te cagas. El juego tiene potencial para ser un muy buen juego, sin duda alguna. O sea, tiene mucho potencial y tengo muchas ganas de ver el, el, un poquito más, ¿no? Ver un poquito más de gameplay creo que no estaría de, de menos, la verdad. O sea, creo que es lo que más me interesa. Pero Starfield, Starfield para mí es el juego que, que se lleva. El Starfield Direct para mí es, en lo personal, el mejor evento que ha habido de todos. Pero eso sí, no lo cuento dentro, ¿no? De los eventos de estos de verano, como tal. Entonces, no sé, tengo muchas ganas de ver cómo se afronta esta segunda mitad, ¿no? De, de lo que va a ser el verano, porque está claro que algún que otro evento va a haber. Tenemos a Napurna, Showcase a finales de este mes. Tenemos hoy Ubisoft y Capcom y Nintendo hará algo muy posiblemente. Veremos el qué. Pero bueno, eh, es curioso, ¿no? Porque si os dais cuenta, si os paráis a mirar la lista, ya tenemos los GOTY de este año. O sea, mínimo la lista de nominados. Tenemos Spider-Man, Final Fantasy XVI, Zelda Breath of the... Zelda Breath of the... Zelda Tears of the Kingdom, Starfield. Y veremos qué juego indie. Pues puede ser Sea of the Star o Blasphemous 2. O veremos qué juego indie, ¿no? Lies of the Pea puede ser ese juego indie, ¿no? Que esté ahí, o doble A. Eh, ¿cuál creéis que va a ganar? Mira, sinceramente, y os voy a ser sincero. Aquí, eh, que sé que sois todos entenderos, pero yo os tengo que decir. Eh, yo... Si Starfield cumple, no creo que Zelda Breath of the Kingdom se lleve el GOTY. Sinceramente. Si Starfield es capaz de cumplir... Y por cumplir me refiero a que funciona en Creative Engine, que es un motor gráfico, el cual está hecho mierda, porque el motor gráfico de BTS da vergüenza. Espero que para Dender Scrolls VI o su próximo juego cambien de motor o, yo qué sé, reconstruyan el suyo. Espero, espero, la verdad, que el Starfield cumpla. Y si lo consigue, creo que se podría llevar el GOTY. Porque Starfield no está construido sobre... O sea, está construido sobre nada. Desde el inicio. Porque ni siquiera es una... Eh, una IP que sea una secuela. Como puede ser un nuevo Fallout, como puede ser en Dender Scrolls. No, no, no. Es una IP totalmente nueva. La primera IP nueva de Bethesda en 25 años. Y sin embargo, Zelda Breath of the Kingdom, pues, viene de... Bebiendo de Zelda Breath of the Wild. Entonces, si Starfield es capaz de cumplir con todo lo que ha prometido, que yo espero que sí, la verdad, porque sería un chasco que no lo hiciera, yo creo que puede ser el GOTY de este año. Si no cumple, se lo lleva Zelda. Pero de calle. De 100%. O sea, creo que la batalla ya no va a estar entre... Como yo pensaba, en Final Fantasy XVI y Zelda Breath of the Kingdom, sino entre Starfield y Zelda Breath of the Kingdom. Porque tienen un huevo de mecánicos los... De mecánicos. De mecánicas los mecánicos, trabajando, ¿sabes? En medio de los videojuegos. De mecánicas dentro de cada uno. Y se van a solapar muchas encima de otras. Bueno, Zelda Breath of the Kingdom ya pasa. Y tiene toda la pinta de que en Starfield también. Y tiene sus mundos enormes. Va a ser curioso. Os imagináis que al final se lo dan al Spider-Man 2 con toda su polla. Y se nos cae la cara de vergüenza. Como pasó con 2018. Con el Red Dead Redemption 2. Sería... Hay que decir, pero Doritos, ¿dónde vas? ¿Sabes? Entonces, no sé. ¿Qué opináis? Yo me quedo con un sabor mediocre. De este 9-3, la verdad. No creo que Capcom... Ni Ubisoft lo corrijan, ¿no? Al final van a enseñar cosas que seguramente ya han sido anunciadas. Capcom va a enseñar este nuevo juego al estilo japonés. De espadas. Que tiene una pinta que te cagas. Que lo mostraron en el evento de Xbox. ¿Ha habido anuncios interesantes en el E3? Sí. Sí. En el 9-3 ha habido anuncios interesantes. ¿Ha estado el 9-3 a la altura de otros 9-3 o otros E3 anteriores? No. Esa es la conclusión, en mi opinión. Y, por Dios, que vuelva al E3. Porque es que este año ha habido conferencias que se han solapado entre sí. ¿Sabéis lo horrible que es eso para una persona que crea contenido? ¿Sabéis lo horrible que es que dos... Es la primera vez en la historia que se solapan dos putas conferencias. No, no, por el amor de Dios. ¿Sabéis lo horrible que es eso? Porque tienes que elegir. Tienes que elegir. Y yo quería ver los dos. Después me tuve que ver el Wilson Direct por separado, tío. Qué rabia. Qué rabia me da. Sinceramente, por favor, ESA. Corregir todos los errores que tengáis a vuestras espaldas. Que vuelva al E3. Lo necesitamos. La industria de los videojuegos te necesita. Porque yo, sinceramente, no sé cuánto voy a aguantar con este tipo de eventos. Porque hasta la PC Gaming Show ha sido más soporífera que años anteriores. Y eso que la PC Gaming Show ya de base es horrible. Es un coñazo. No sé, gente. Me he quedado con un sabor de boca muy amargo. Espero que no haya sido vuestro caso. Si puedo elegir, espero que lo hayáis disfrutado, ¿no? Sin duda, Starfield va a ser una auténtica maravilla. Y yo creo que, si cumple, puede ser un digno rival, ¿no? Para Zelda Tears of the Kingdom, sin duda. Os quiero leer en comentarios. Revolta a dejar un likeazo. Suscríbete a nuestro canal. Talese te va a la campanita a ver si Nintendo hace acto de presencia y salva esto. La verdad, espero que sí. Uniros como miembros, que ayuda a una auténtica barbaridad. No sabéis cuánto ayuda. En serio, que os unáis como miembros. Que mandéis superchats. Que compartáis los vídeos. Ayuda muchísimo. Os lo digo en serio. Y nada, os mando un muy fuerte abrazo. Y nos vemos mañana con más. Bye, bye. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, no, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, wey, suscríbete ya, que tienes que ser Nintendo Leagueer.